Este programa tiene contenidos de terceros Esta es una producción de La Tremenda para la radio y la televisión Los economistas le llaman de una forma que mientras tú, los precios al campesino siguen abajo los precios en la aquel siguen a la alza entonces toda la ganancia se la está llevando los intermediarios Usted juega un varo, me gana cinco juega diez, me gana cincuenta juega mil, me gana cinco mil y si sigue apostando me parten toda la Pues que la directora de Profepa, Nora Loera le andaba incautando unos animales a un cirquillo que se puso en Santa Lucía, Canatlán Van en camino los inspectores van a atender esa denuncia llegan al zoológico lo que hacen ellos es llegar al zoológico pedir la papelería de los, perdón, al circo La ley sale en defensa del pobre animal Llegan a pedir la papelería de los animales que sea, que nos acrediten la legal procedencia de los animales Oiga usted, se ve que queda de haber muchos animales Bueno, es zoológico o es circo Estamos hablando de políticos Ah, no, no De este, pues dicen ahorita que si en el circo no tratan bien a los animales del circo se los quitan para llevárselos probablemente al zoológico Pero dice Luis Galindo, regidor capitalino del PAN Al zoológico no Casi le deberían de quitar a los animales Precisamente al zoológico porque si es una situación pues un poco lamentable en la que se encuentran los animales ¿Acaso aquí permiten que entren animales? Mejorando lo presente ¿Qué? No, no, no Van a sacar a los animales de Guatemala pa' meterlos a Guatepeor Sale más caro el caldo que las albóndigas Pues ni palbóndigas van a alcanzar los campesinos Dijo el chido de la CNPA Bernardo Reyes Que ese precio de frijol de 10 y 12 pesos les da risa a los acopiadores Porque al frijolero le urge vender Y no pueden guardarlo Espera que mejore el precio Porque los acopiadores sacan al mercado Frijol del año pasado A un precio más económico Y entonces ya la competencia es desleal Mientras hay un frijol nuevo El campesino tiene que estar vendiendo A 5 o 6 pesos De modo que Nos hemos quedado sin quinto No, pues pa' cuando los políticos Regulan esto de la comercialización del frijol Y los campesinos se ponen las pilas Cuando van por la leche Los acopiadores ya vienen Con los quesos Pero lo importante no es comercializar el frijol Ni evitar el maltrato animal No, hombre Lo importante es echarse grilla entre unos y otros Armando Yáñez, dirigente del PRD Dice que los del PRI son Neofredalistium Eso Que a final de cuentas Son, este O están liderados por los neofredalismos en los estados No entiendo Por los neofredalismos en los estados ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué le mente? ¿Cómo lo ves? No te entiendo Por los neofredalismos en los estados No entiendo Pues abajo el nobofoder del elismo Pero pues Osniel García Dirigente del PRI Dice que no Que los del PAN Ellos son los Neofredalistas Y a diferencia de Acción Nacional En donde condiciona o chantajea Que no aprobarán la reforma energética Si a ellos no se les aprueba la reforma electoral Pues sin duda Vemos y los duranguenses pueden observar Como el PAN Tiene un interés personal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah no Yo en cosas personales nunca me meto Sí, sí, sí Los del PAN son los únicos Que tienen intereses personales en la política Los demás no cobran jugosos sueldos Por andar en la polaca No ¿Y pues qué dice el PAN? Ah no Pues el dirigente Víctor Hugo Castañeda Anda muy distraído de los demás partidos Porque la grilla la trae adentro Del partido Sin duda Mira, mire, hay voces discrepantes Luego hay muchos que Muchos que Este Le quieren Quieren ahí pues este De alguna manera Engrandecer Los conflictos Que evidentemente hay en Acción Nacional Nunca lo hubiera creído ¿Hay conflictos en Acción Nacional? No, pero Para eso tienen a su dirigente el bebé Para resolverlos democráticamente Posdemocráticamente Los ciudadanos vemos a cada ingrato con el hueso En el pescuezo Si por eso me da coraje Mira, usted no está para saberlo